Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico que me deja el orgullo Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico que me deja el orgullo Me encuentro hablando solo otra vez Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico que me deja el orgullo Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico que me deja el orgullo Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico que me deja el orgullo